Escuchan, ¿tú tienes la impresión de que Chloe solo está como intentando buscarte aquí para...? ¿Para esta oteria? Ajá. Porque esto es un reality show. Sí, yo sé. Pero es que yo siento que... O sea, de buenas a primeras, yo sí le gusta a Chloe, pues. Y se notaba como la primera semana. Sí. Es que Chloe siento que no es sincero cuando habla contigo. Solo te dice cosas para contentarte. No sé por qué tengo esa impresión. Tú no. Ahora lo siento así. Antes no lo sentí así. Sí, pero también recuerda que el ego de Chloe se... Él se sintió herido y dolido. Por eso. Y no lo supera. Chicas, pero es que para un hombre es muy difícil superar eso de la noche a la mañana. Hola. Hello. ¿Me estaban hablando? ¿Cómo? ¿Me estaban hablando? Sí, le estaban hablando a ti. Sí, te estaba llamando. ¿Tú? ¿O tuvo? Ella. No, yo solo te quería preguntar por qué me hiciste esto. ¿Qué te dice de qué? ¿Sabes a qué me refiero? No lo sé. Si no es es clan, no sé. El beso que todo el mundo vio fue como un balde de agua fría para mí. Porque él cuando está conmigo habla diferente, me dice otras cosas, entonces, no sé. ¿Lo sentiste? ¿Hiciste de corazón lo que hiciste? ¿Lo del beso? ¿Lo del beso? ¿Lo del beso? Ajá. No sé. Me dolió. ¿Tú tienes la respuesta? ¿Por qué te dolió así todos los días que estaba buscando, buscando y me rechazabas? ¿Me estaba buscando? Claro que sí. Venía a platicar y me ignorabas. ¿Cuándo vine aquí que me dijiste, no, yo ya no, es un sentimiento, yo soy sentimental y yo no quiero jugarme, estás utilizándome a mí? Eres un jugador nato y a mí... ¿Pero jugador nato de qué? Yo soy más sentimental que... ¿Y yo también soy sentimental? No, tú no eres sentimental. ¿Y tú qué sabes si ni me conoces? Por favor, no necesito mucho para conocerte. Tus actos lo dicen todo. ¿Pero qué actos? No sé, siento que eres muy oportunista. Yo también me sentí ofendido. Yo nunca te he tenido... No sé, no se puede decir. Yo no soy un ser humano así, ¿sabes? Con Oana... A ver, ahorita estoy depositando toda mi energía con Maricielo para que funcionen las cosas. También es una parte de mi estrategia porque yo sé que si llegar a intentarlo con Oana, me voy a echar al grupo, que son 10 personas encima de mí, y obviamente me van a querer eliminar y creo que no es momento todavía. La pregunta es, ¿tú qué sientes por mí? No tiene sentido que yo te diga algo ahora porque ya te adelantaste a los hechos. te duró muy poco. ¿Duró muy poco qué? El que yo te gusto. Pero está muy bien, sí, lo has sentido y yo te apoyo. Tú sabes lo que yo siento. Yo te apoyo y adelante. Ahora ya te toca seguir porque ya ni modo qué vas a hacer. A ver, lo que yo menos quiero hacerte es daño. No, no, no me estás haciendo daño. Me hacerte sentir mal, ¿sabes? No, tranquilo. O sea, ahora me quedó más claro de que sí tenía razón todo lo que yo pensaba y todo lo que yo... ¿Tú sabes cuando nos vemos a los ojos qué pasa? Sí, lo sé. Por eso ya estoy dudando, no sé qué pasa. ¿Y tú sabes cómo es esto? Muy bien. Bueno, esta es la última semana que te tocará verme también. ¿No vas a irte? Todas me van a votar. Bueno, los hombres no nos van a votar. Y la mitad de los chicos, claro, pues si tienen novias. ¿Qué? ¿Tú sabes la que se va a armar en esta casa? Bueno, pero yo no voy a votar por ti. Tú no, pero los demás chicos sí son la mayoría. Son cinco chicas más los novios de los cinco. Bueno, yo le dije a Jenny que yo voy a hacer lo posible para que no te vayas. No sé si lo vas a conseguir, Clos. Oye, te quiero preguntar algo. ¿Tú me vas a nominar esta vez? No sé quién voy a nominar todavía. Todavía no sabemos. Estamos platicando, pero no sé. Pero tú nominas a quien tú quieres, ¿no? A quien te diga. No, yo quiero a quien no quiero, pero no sé. Porque si no nominas a lo que digan otros, ¿qué te hacen aquí? No, no, no sé. Todavía no sé. Porque mucho puede cambiar. Una semana en la otra. So. Tú puedes hacer lo que otros te digan, pero más bien tienes que hacer lo que tú quieras. Estoy entre dos y no sé. ¿Yo soy una? Tú y yo, Ana. Eso no sé. Pero no es porque es personal, pero solo con la convivencia de todos. Pero yo, ¿por qué? No, porque te estoy diciendo eso. Para mí, estás bien conmigo, pero es como, sí te estoy diciendo, pues, es con la convivencia de todos. Pero eso es algo que tarde o temprano se va a terminar, ¿sabes? Nos juntamos en el búnker, exactamente donde yo duermo con Azar. Es el punto de reunión de la mafia. Se supone que estamos nosotros unidos, ¿me entiendes? Y nos vamos a cuidar hasta que podamos. Entonces, pues, no sé. Yo quería que ustedes nos dieran su punto de vista en lo que han pensado de la nominación. Yo puse el peso y yo simplemente dije, ¿cuál pesa más? ¿Todo lo que Carla ha hecho o lo que ha hecho Ana? Bueno, ya uno sabe quién es Carla. Ya no hay que explicarlo. Ya uno sabe lo que ha hecho. Ya uno sabe qué tipo de persona es. Te dice una cosa, le dice otra cosa a otra gente. Ya uno sabe con quién está lidiando. Si veo que, si uno ve las cosas de Ana, las cosas de ella, ¿cuáles de las cosas tienen más peso? Digo yo. Ya Carla demostró que con alguien que sí sabe manipular, que pueda jugar el juego con ella, puede ganar la inmunidad, puede conocerlo bien, puede hacer lo que es al mal sin que él sepa, puede hacer muchas cosas. Ya, pregunta, entonces. ¿Tú tienes miedo de que Carla te pueda manipular a ti? No, a mí no, a alguien nuevo. Perfecto. ¿Tú tienes miedo de que Carla pueda hacer algo en contra de ti hoy, aquí, hoy, en esta semana? Sí. ¿En contra de ti? Sí. ¿Es en serio? En cuanto a mi imagen, en cuanto a que me haga quedar mal a mí. No, en cuanto a en contra de ustedes. O sea, ella puso Lewis en una situación muy grave. Dame, dame. ¿Ah, sí? Me gusta que me aprieten el pelo también. En cámaras, me aprieten el pelo. ¿Ah, sí? ¡Qué rico! Tú sabes que, un ejemplo, estamos jugando, coqueteando, tú sabes que si yo no quisiera nunca, fue el Carte Respeta. Yo sé. Tú eres una persona muy cool, y seguro me pasé, ok, me pasé. Yo sé, y a nadie se lo dije así, ¿eh? Pero ya por la situación de Lewis, votamos a Silverio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siempre por esa situación? Porque nosotras también tenemos otras situaciones. No sé si me explico. Entonces... Pero hay órdenes de secuencia. ¿Qué? Pero que hay órdenes de secuencia en la situación. Según el sentido de quién, de una sola persona. Cuando dicen de que si nos ponemos en la situación de Lewis, yo creo que ya es algo más grupal. O sea, uno se pone en los zapatos de alguien que tú aprecias y chale. O sea, en esta ocasión, pues así pasa. A veces uno necesita apoyo y pues ahorita para eso está el grupo. Y aunque yo quería nominar a otra persona, pues en este caso, pues los chicos nos necesitan y más que nada a Lewis. Vamos a votar a Carl. Yo cambio mi voto por ti. La próxima que se va de esta casa, la próxima es Juanón. La próxima no me importa quién entre, no me importa nada. Porque esta carita que tú ves aquí, me gusta que la respeten. Como la de ella, como la de ella, como la de ella. Nosotras no estamos aquí. A nosotros también queremos que la respeten. No parece, pero bueno. Sí, es que hay actitudes que se cortan. Si ella piensa eso, siente eso, debería haberse acercado a mí y que me diga, oye, ¿qué pasa? ¿Te gusta mi novio o algo? Vamos a hablarlo, ¿no? Debería ser yo. Porque no son mis dudas y no es mi intención tampoco de tener algo con él. No quiero excusas de mi parte. La próxima vez no me pidan que cambie ningún voto. Ok. Todo pasó como yo quería que pasara. El punto de nosotros fue más fuerte y terminamos con una decisión que estoy muy satisfecho. El punto de nosotros fue más fuerte. Exacto. Gracias por ver el video.